En las preguntas frecuentes vamos a ver cómo utilizar el menú de formación de Seneca. En primer lugar, accederemos a la página principal de la versión 2 de Seneca. En esta página pincharemos en CEP dentro del profesorado. Llegaremos a la página Seneca CEP. A la derecha encontraremos la pestaña opciones, dentro de la cual pincharemos en actividades formativas. Accedemos entonces a la página de actividades formativas del curso actual, que nos da la posibilidad de filtrar por distintas opciones. En la pestaña CEP podemos consultar la oferta formativa de los distintos CEPs de Andalucía. En modalidad, seleccionamos el tipo de formación en el que queremos participar. Dirigido a nos permite seleccionar el colectivo al que va dirigida la formación. La pestaña Estado muestra el momento en el que se encuentra, en proyecto, abierto el plazo de solicitudes, etc. Fecha Inicio, Fecha Fin nos permite hacer una búsqueda en una fecha o en un periodo temporal concreto. También podemos localizar una actividad formativa por su título o por su código. La pestaña Descriptor nos permite filtrar la formación por temáticas. Finalmente, aplicando alguno de los filtros mencionados y pulsando en Buscar, aparecerá la lista de actividades formativas que cumplen ese requisito. Pinchando en la actividad que nos interesa, veremos el detalle de la formación. También podemos hacer la inscripción, ver la lista de admitidos y la encuesta cuando se encuentren habilitadas.